Hey, 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 qué va Mueve cadelita, cinturita, mueve cinturita Caderita, mueve sototó, mueve sototó Mueve, 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 muevelo arriba Baila, baila con Lises 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 Arriba Y sea, primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Ayayay, me duele el corazón Ayayay, me duele por tu amor Ayayay, me duele el corazón Ayayay, me duele por tu amor Ayayay, me duele por tu amor Este es mi combián Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Un poquito más, un poquito más, un poquito más de amor, díselo ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor, eso es lo que tú esperabas ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor, eso es lo que tú esperabas Arrepentido volverás a mis brazos, como yo nadie te amará Arrepentido volverás a mis brazos, como yo nadie te amará Ahora estás solito, ahora te das cuenta que el amor que yo te daba no era mentira Ahora estás solito, ahora te das cuenta que el amor que yo te daba no era mentira Arriba Lice Lice Lice